Tenemos un problema que se llama racismo y discriminación, que realmente es una pandemia, y con la pandemia del COVID-19 se agravó y se notó con mayor fuerza. La lucha del pueblo afrodescendiente no es la lucha solamente por su pigmentación, es la lucha por la dignidad humana, y la dignidad humana se representa en cada uno de los seres humanos que vivimos en este territorio. La situación de las personas afroecuatorianas en Ecuador sigue siendo la misma que hace muchos años. Es una situación de discriminación, de sesgos naturalizados dentro de la sociedad, en los que se minimiza o se trata de manera peyorativa a las personas por nuestra pigmentación de piel o por nuestras costumbres nos reconocemos como afrodescendientes o afroecuatorianos. Los hijos e hijas de la diáspora africana han hecho de la resistencia una práctica cotidiana para demandar el reconocimiento de sus derechos, la erradicación de la discriminación y el racismo estructural y la reparación histórica de su pueblo. En el Ecuador, la población afroecuatoriana representa el 7.19%. En la provincia de Pichincha, residen cerca de 73.000 afroecuatorianos. En el Distrito Metropolitano de Quito, el 70% de esta población experimenta condiciones de pobreza. El 25.4% se encuentra desempleado y quienes trabajan lo hacen de manera informal, con ventas ambulantes, servicio doméstico, labores de seguridad, entre otros. En el país, 4 de cada 10 mujeres afroecuatorianas han vivido por lo menos un hecho de violencia en los últimos 12 meses. Luego del proceso de esclavización que sufrió la gente afrodescendiente o gente negra, como normalmente nos han llamado, las mujeres no han tenido la capacidad económica ni educativa para desarrollarse. En función a ello, hasta la edad actual, las mujeres no han podido acceder en los mismos porcentajes a la educación. Existen muchas niñas, adolescentes y mujeres en sí, que han tenido que desde edades tempranas ingresar al campo laboral, sobre todo al campo del empleo doméstico. Esto ha limitado su posibilidad de acceso a la educación normal, a la educación escolástica, lo que ha minimizado su posibilidad de mejorar su situación o su proyección de vida. Las causas fundamentales de la pobreza y la violencia son el racismo y la discriminación. Como sociedad y como sistema, aún estamos en deuda con el pueblo afroecuatoriano. Las deudas son muchísimas, ¿no? Y yo digo, bueno, no tienen que pagar realmente, lo que tienen es que empezar a mirarnos como personas, respetarnos como lo que somos, personas dignas, personas con espiritualidad, con inteligencia, personas que merecemos vivir con todas las oportunidades como otros lo tienen. Solo lo que necesitamos es eso. Tanto desde lo nacional como desde lo local es momento de desmantelar el racismo, escuchar las voces de las personas afroecuatorianas y reconocer sus enormes aportes en la construcción histórica del país. El Estado ecuatoriano celebró o conmemoró los 200 años de independencia. ¿Qué significa independencia? Libres y soberanos. Resulta que en estas celebraciones que hicieron, yo no vi destacarse, por ejemplo, a Jonatas Sainz. No estuvo Jonatas Sainz. Cuando Jonatas es la mujer que tuvo que disfrazarse como Simón Bolívar y recibir los disparos que iban dirigidos a él, ella los recibió, en otras palabras. Si no hubiese sido por la intervención de Jonatas y Natán, difícilmente hubiésemos estado celebrando los 200 años. Es fundamental conmemorar el primer domingo de octubre de cada año como el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, para reconocer el gran desafío que tenemos al combatir las inequidades sociales, las violaciones de derechos humanos y propender a la histórica reparación que demandan sus organizaciones sociales. ¡Gracias!